Godzilla City Smash Hace nueve días, pues ya he pasado lo del Godzilla City Smash De Blas Como siempre, que le tocó de Blas Podía que me lo llevo a la tienda De Scott Buster Uy, uy, uy El copy, el copy El copy, el copy Han aplastado a Blas Si, literalmente a Blas Literal, tío Literal Que barbaridad Que literal, tío Lo ha clavado, eh Lo ha personificado perfectamente, eh No Oh No Oh 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 Que bueno, tío El Cole mirando El Cole es el del vídeo De Godzilla Qué horroría, tío Qué horroría Ah, que rompía El Cole también Hostia, el Otis, tío Con el bug Here I come Tick Con triple cabeza Hipercarga 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 ah ha ha ah 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 El boot en el flot El boot en el flot de hand longuito El grey Ahí está Hostia, es de los mejores que hemos visto, eh Qué bueno, tío Lo he interpretado perfecto Hostia, qué barbaridad El siguiente No he sacado otro Lo veremos, lo veremos Hostia, qué bueno, tío De verdad GG, eh Esa... GG De verdad Le voy a dar un like Se lo merece, eh Qué verdadera la animación que hace y todo Tío, es que representativa 100%, eh No he ¡Suscríbete al canal!